completo. Sí, los mandaron a reservas, a los que sobraron. A los que sobraron. Y los mataron de la manera más cruel, acabando con los búfalos. Entonces, este paraje, ¿cómo se llama el de la presa? Las Candias. Las Candias. Las Candias. Y le vamos por aquí, para ver los derramaderos y luego subimos a donde nace el agua. Pasen, pasen. ¿Verdad? ¿Verdad? No, no. y ahora con la esquina porque aquí en la esquina es el rosal dice la canción así como las de los cactus no son más bonitos que pican bien porque la gente jala todos jalan para allá toda la gente jala para allá oh 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 ah ahí saliste con la vida de abajo no 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 Gracias por ver el video